Humberto, ¿por qué cada vez que obtienes una victoria pide tu bandera y la besas? Soy cubano, soy cubano natural. Básicamente tenemos mucho dolor. Los cubanos en Miami, fuera del exterior, y fuera de Cuba, y en otras partes tenemos mucho dolor. Tenemos mucho dolor sobre lo que estamos pasando. Mucha gente ha ido de Cuba y han tenido que ser familiares. Yo mismo tengo que salir de Cuba, yo aquí no tengo ningún familiar, y básicamente la beso porque sé que hay dolor. Sé que ese dolor llega, sé que ese beso es cubano favorable. ¿Piensas en Cuba cuando estás sobre el ring? No. ¿En qué piensas? La victoria. ¿Piensas que fue buena la decisión de venir a USA por parte tuya? Sí, nada, totalmente de acuerdo. Yo lo mejor que hice fue venir a Estados Unidos, para acá, para poder demostrar. ¿Se te abrieron los caminos? No, todo. He podido ayudar a mi familia en Cuba, he podido ayudar a mis amigos de otra parte del mundo. Básicamente he podido ayudar. ¿Tienes todavía la nostalgia de tu tierra, de los tuyos? Dolores, porque sé que dejo una Cuba destruida. Y cada vez que hubo un video, los comentarios de los tuyos, que me da dolor. Mucha gente se ha mermado sobre el físico, la necesidad. Es dolor, lo que me duele mucho, me duele. ¿Un mensaje a todos tus fans, Humberto? Bueno, a todos ellos. Un mensaje que, sin duda alguna, siempre seré el mismo. Mucha gente me dice que no ha cambiado. Nunca cambiaré. Siempre mismo de mis sueños, bailarín, bromista. Nada, yo voy a llegar, como me dicen, voy a llegar a viejo, pero nunca a hombre. ¿No? Porque siempre estoy bromeando, ¿no? Yo siempre voy a decir, siempre voy a decir lo mismo. Nunca piense que a mí ni la fama, ni dinero. Nada, nada, nada. No me interesa. No me importa. Muchas gracias por tus palabras. Nada, 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 nada. Gracias por ver el video. Gracias.